Pacto en España para garantizar las pensiones. El gobierno español acuerda con sindicatos y patronal medidas para garantizar la viabilidad de las jubilaciones. El acuerdo para reformar el sistema público de pensiones busca garantizar el poder adquisitivo y su permanencia cuando aumente la población jubilada y sean menos los trabajadores que coticen. Una reforma que deroga parte de la normativa que estableció el anterior gobierno del Partido Popular en 2013. Damos horizonte, damos estabilidad, damos claridad a las pensiones con nuestras reformas. Nuestro sistema público de pensiones es totalmente viable, es totalmente sostenible y lo estamos demostrando. Esta reforma es la primera para ajustar la legislación española de pensiones a la normativa de la Unión Europea. Hay que apostar por incrementar el gasto en pensiones para garantizar la suficiencia de las pensiones de ahora y hasta el año 2048. Lo que dice efectivamente el acuerdo es que tenemos un plazo para volver a poner, vamos a llamarle otros factores de sostenibilidad, llamémoslo como queramos. El acuerdo acercará la edad real de jubilación en España a la legal, 67 años en 2027. Y luego, vamos a organizar laретad de la Escola, más conseq Gracias.